Suma Teológica, Parte II, Sonoae, Cuestión 29, La Paz. Corresponde a continuación, tratar el tema de la paz. Sobre él se formulan cuatro preguntas. La paz es lo mismo que la concordia. ¿Apetecen la paz todas las cosas? La paz es efecto de la caridad. La paz es virtud. Artículo 1. ¿Son lo mismo paz y concordia? Lat. Objeciones por las que parece que son lo mismo paz y concordia. 1. Dice San Agustín en 19 de Sib. De ahí que la paz de los hombres es la concordia ordenada. Ahora bien, aquí hablamos de la paz de los hombres. Por tanto paz es lo mismo que concordia. 2. La concordia consiste en cierta unión de voluntades. Pues bien, la paz no es otra cosa que esa unión de voluntades, según el testimonio de Dionisio en el K.P. La paz es unitiva en todos y obradora de consentimiento. Por tanto, la paz se identifica con la concordia. 3. Los que tienen el mismo contrario son idénticos entre sí. Ahora bien, la disensión se opone a la paz y a la concordia. Ya que leemos en 1. Mimeo Ascor 14.33. No es Dios de disensión, sino de paz. Por tanto, paz y concordia son idénticas. Contra esto, está el hecho de que puede darse concordia de impíos en el mal. Pero según Isaías 48.22, no hay paz para los impíos. Por tanto, paz y concordia no son lo mismo. Respondo, la paz implica concordia y añade algo más. De ahí que, donde hay paz, hay concordia. Pero no al revés. Si entendemos en su verdadera acepción la palabra paz, la concordia propiamente dicha implica, es verdad, una relación a otro en el sentido de que las voluntades de varias personas se unen en un mismo consenso, pero ocurre igualmente que el corazón de la misma persona tiende a cosas diferentes de dos modos. Primero, según las potencias apetitivas. Y así, el apetito sensitivo, las más de las veces tiende a lo contrario del apetito racional, según se expresa el apóstol en Gal 5.17. La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu. El otro modo, en cuanto a la misma potencia apetitiva, se dirige a distintos objetos apetecibles que no puede alcanzar a la vez. Y esto conlleva necesariamente contrariedad entre los movimientos del apetito. Ahora bien, la paz implica, por esencia, la unión de esos impulsos, ya que el corazón del hombre, aún teniendo satisfechos algunos de sus deseos, no tiene paz en tanto desee otra cosa que no puede tener a la vez. Esa unión, empero, no es de la esencia de la concordia. De ahí que la concordia entraña la unión de tendencias afectivas de diferentes personas, mientras que la paz, además de esa unión, implica la unión de apetitos en un mismo apetente. A las objeciones, 1. San Agustín habla allí de la paz de un hombre con otro, y de esa paz dice que es concordia, pero no cualquier tipo de concordia, sino la ordenada. A saber, concordar conforme al interés de cada uno. Efectivamente, si uno concuerda con otro, no por espontánea voluntad, sino coaccionado bajo el temor de algún mal inminente. Esa concordia no entraña realmente paz, ya que no se guarda el orden entre las partes, sino que más bien está perturbada por quien ha provocado el temor. Por eso escribe antes San Agustín, que la paz es tranquilidad del orden. Y esa tranquilidad consiste realmente en que el hombre tenga apaciguados todos los impulsos apetitivos. Da, si uno está de acuerdo con otro en lo mismo, no se sigue de ello que lo esté consigo mismo, a menos que todos sus impulsos apetitivos estén acordes entre sí. 3. A la paz se oponen dos tipos de disensiones, la del hombre consigo mismo y la del hombre con otro. A la concordia se opone solamente la segunda disensión. Artículo 2. ¿Apetecen todas las cosas la paz? Lat. Objeciones por las que parece que todas las cosas no apetecen la paz. 1. La paz, según Dionisio, es unitiva del consentimiento. Pues bien, no se puede producir esa unión en los seres que carecen de conocimiento, por tanto estos no pueden apetecer la paz. 2. El apetito no tiende a la vez a cosas contrarias. Ahora bien, son muchos los que apetecen guerras y disensiones. En consecuencia, no todos desean la paz. 3. Solo el bien es apetecible, pero hay cierta paz que parece mala, ya que, de lo contrario, no diría el Señor no he venido a traer la paz. 3. De 10. 34. Luego no todas las cosas desean la paz. Por. Parece que todas las cosas desean el bien sumo, que es el último fin. Pues bien, la paz no es bien de ese género, puesto que se tiene incluso en esta vida, ya que, de otra manera, en vano, recomendaría el Señor guardar la paz entre vosotros. 4. 49. Luego no todas las cosas desean la paz. Contra esto, está el testimonio de San Agustín en 19 minutos de Sibi, deide que todos desean la paz, y de Dionisio en el capítulo 2 de Div, Nom, y que afirma lo mismo, respondo, el hecho de desear algo implica el deseo de alcanzarlo y de ver eliminado lo que impida su consecución, pues bien, en el caso presente, el obstáculo puede proceder de un deseo contrario que se dé, o en quien lo desea o en otro. Ahora bien, como acabamos de exponer, acento 1, lo uno y lo otro desaparece con la paz, y de ello se infiere que quien tiene un deseo codicie también la paz, ya que debe lograr el objeto apetecido tranquilamente y sin tropiezos, y en eso precisamente consiste la paz definida por San Agustín, tranquilidad del orden, a las objeciones. 1. La paz conlleva no solamente la unión del apetito intelectual o racional y del apetito sensitivo, a los que atañe el consentimiento, sino también del apetito natural. Por eso dice Dionisio que la paz produce el consentimiento y la connaturalidad, significando aquí el consentimiento la unión de apetitos producto del conocimiento, y la connaturalidad, la unión de las tendencias naturales, 2. Incluso quienes buscan guerras y disensiones, no desean sino la paz que creen no tener. En verdad, como ya se ha dicho, ah, uno ad uno, no hay paz si uno concuerda con otro en contra de sus preferencias personales. Por eso los hombres, guerreando, desean romper esa concordia, que no es sino paz defectuosa, para llegar a una paz en la que no haya nada contrario a su voluntad. Por eso, cuantos hacen la guerra, intentan llegar por ella a una paz más perfecta que la que antes tenían. 3. La paz consiste en la quietud y unión del apetito, y así como puede haber apetito tanto del bien verdadero como del bien aparente, puede darse igualmente una paz verdadera y una paz aparente. La paz verdadera no puede darse, ciertamente, sino en el apetito del bien verdadero, pues todo mal, aunque en algún aspecto parezca bien, y por eso aquiete el apetito, tiene, sin embargo, muchos defectos, fuente de inquietud y de turbación. De ahí que la verdadera paz no puede darse sino en bienes y entre buenos, la paz, en pero, de los malos es paz aparente, no verdadera. Por eso se dice en Sab 14.22, viven en la gran guerra de la ignorancia, a tantos y tan grandes males llamaron paz por... La verdadera paz no puede tener por objeto sino el bien, y como un verdadero bien se puede poseer de dos maneras, es decir, perfecta o imperfectamente. Así pues, hay doble paz verdadera. La verdadera consiste en el goce perfecto de bien sumo, y que unifica y aquieta todos los apetitos. Este es el fin último de la criatura racional, según lo que leemos en Sal 147.3. Puso en tus confines la paz, la paz imperfecta se da en este mundo, en donde, aunque la tendencia principal del alma repose en Dios, hay, no obstante, dentro y fuera, cosas que contradicen y perturban esa paz. Artículo 3. ¿Es la paz efecto propio de la caridad? Lat. Objeciones por las que parece que la paz no es efecto propio de la caridad. 1. Sin la gracia santificante no hay caridad. Pues bien, hay quienes tienen paz y no tienen gracia santificante, como los gentiles, que a veces disfrutan también de paz. Por tanto, no es efecto de la caridad no es efecto de la caridad aquello cuyo contrario puede coexistir con la caridad. Ahora bien, la disensión que contradice a la paz puede darse con la caridad, ya que vemos que también sagrados doctores como San Jerónimo y San Agustín discutieron en algunas opiniones. 1. Y se ve igualmente en Act 15.37 que discutieron incluso Pablo y Bernabé. Parece pues que la paz no es efecto de la caridad. 3. Una misma cosa no puede ser efecto propio de causas diversas. Pues bien, la paz, según Isaías 32.17, es efecto de la justicia. La paz es obra de la justicia, no es por lo mismo efecto de la caridad. Contra esto está el testimonio del Sal 118.165 Mucha paz tienen quienes aman tu ley. Respondo, la paz, como queda dicho, a 1. Implica esencialmente doble unión, la que resulta de la ordenación de los propios apetitos en uno mismo y la que se realiza por la concordia del apetito propio con el ajeno, tanto una como otra unión la produce la caridad. Produce la primera por el hecho de que Dios es amado con todo el corazón, de tal manera que todo lo refiramos a él. Y de esta manera todos nuestros deseos convergen en el mismo fin. Produce también la segunda en cuanto amamos al prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiere cumplir el hombre la voluntad del prójimo como la suya. Por esta razón, entre los elementos de la amistad ha puesto el filósofo en Muayiu Ethic o la identidad de gustos y Tulio en el libro de Amicitia. Expone que entre amigos hay un mismo querer y un mismo no querer a las objeciones. 1. Nadie pierde la gracia santificante si no es por el pecado, que aparta al hombre del fin debido, prefiriendo sobre él un fin malo. En este sentido, su apetito, de hecho, no se adhiere principalmente al bien final verdadero, sino al aparente. Por eso, sin gracia santificante no puede haber paz verdadera, sino sólo aparente. Según el filósofo en Muayiu Ethic, a la amistad no comporta concordancia en opiniones, sino en los bienes útiles para la vida, sobre todo en los más importantes, ya que disentir en cosas pequeñas es como si no se disintiera. Esto explica el hecho de que, sin perder la caridad, puedan disentir algunos en sus opiniones. Esto, por otra parte, no es tan poco obstáculo para la paz, ya que las opiniones pertenecen al plano del entendimiento, que precede al apetito, en el cual la paz establece la unión. Del mismo modo, habiendo concordia en los bienes más importantes, no sufre menoscabo la caridad por el disentimiento en cosas pequeñas. Esa disensión procede de la diversidad de opiniones, ya que, mientras uno considera que la materia que provoca la disensión es parte del bien en que concuerdan, cree el otro que no. Según eso, la discusión en cosas pequeñas y en opiniones se opone, ciertamente, a la paz perfecta que supone la verdad plenamente conocida y satisfecho todo deseo, pero no se opone a la paz imperfecta, que es el lote en esta vida. 3. La paz es indirectamente obra de la justicia, es decir, en cuanto elimina obstáculos, pero es directamente obra de la caridad, porque la caridad, por su propia razón específica, causa la paz, como afirma Dionisio en el capítulo 4 de Divinom, el amor es una fuerza unificante, la paz es la unión realizada en las inclinaciones apetitivas. Artículo 4. ¿Es virtud la paz? Lat. Objeciones por las que parece que la paz es virtud. Una no es yo o no. Los preceptos no se dan sino sobre los actos de las virtudes. Pues bien, hay preceptos que prescriben la paz, como vemos en Mac 9.49. Guardad entre vosotros la paz. Por tanto, la paz es virtud. Doh. Solamente merecemos con actos de virtud. Ahora bien, es meritorio procurar la paz, según MT 5.9. Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. La paz, pues es virtud. Tri. Los vicios se oponen a las virtudes. Pues bien, las disensiones que se oponen a la paz se enumeran entre los vicios, como se ve en el testimonio de Gal 5.20. Luego, la paz es virtud. Contra esto, está el hecho de que la virtud no es finúltimo, sino camino hacia él. La paz, en cambio, es, en cierta manera, finúltimo, como afirma San Agustín en 19. Decib. Dei. En consecuencia, la paz no es virtud. Respondo. Como queda expuesto. Cútero 28.4. Cuando se produce una serie de actos que proceden del mismo agente y bajo la misma modalidad, todos ellos proceden de una sola y única virtud y cada uno no procede de una virtud particular. Esto se ve en la naturaleza. El fuego calentando licúa y dilata a la vez. Y no hay en él una fuerza que licúe y otra que dilate, sino que todos esos efectos los produce el fuego por su fuerza única calentadora. Pues bien, dado que como queda expuesto a tres, la paz es efecto de la caridad por la razón específica de amor de Dios y del prójimo, no hay otra virtud distinta de la caridad que tenga como acto propio la paz. Como dijimos también del gozo. Cú. 28.4. A las objeciones, 1. Se da el precepto de tener paz precisamente por ser acto de caridad, por eso mismo es también meritorio. De ahí que se cuente entre las bienaventuranzas que, como ya expusimos, 1, 2, que lo ama, 1 y 3, son actos de virtud perfecta. Se la cuenta también entre los frutos, por ser cierto bien final que contiene dulzura espiritual, 2. Con esto queda respuesta a la segunda objeción, 3. A una misma virtud se oponen muchos vicios según sus actos diferentes. Según eso, a la caridad se opone no solamente el odio por razón del acto de amor, sino también la asedia y la envidia, por razón del gozo y la disensión, por razón de la paz.